Yo creo que vamos a calificar como un éxito total. Ustedes han visto que han tenido que mandar dos ministros para que vengan y vulneren los derechos constitucionales de las personas que de alguna forma pacíficamente se están manifestando. Entonces podemos ver lo que hemos estado paseando por las calles, de que la gente ha acatado este paro. Han habido algunos momentos posiblemente provocados por estas autoridades que han faltado el respeto a la población que no dejan las viejas mañas de contratar y de usar los bienes públicos para vulnerar los derechos de los ciudadanos que están en una libertad que es poder manifestarse. Lamentablemente, como dijimos y acabo de repetir, hay gente que está pagada, que están usando los bienes públicos de Dirkavi, muchos vehículos que están siendo usados para atentar y vulnerar contra la gente que quiere que se lleve un paro pacífico, que quiere de alguna forma estar en sus rotondas, en sus calles, en sus avenidas, manifestando este derecho que es de todos los bolivianos. Hemos tenido un censo, pero ya hemos sido pacientes, hemos querido entender al gobierno que por irresponsabilidad de ellos se ha suspendido el censo, que es una ley y es constitucional, que sea el 2022. Hemos accedido, hemos entendido, el único trabajo importante que tenía el gobierno en la gestión de Luis Arce era hacer un censo para poder programar aquí 10 años la estabilidad del pueblo boliviano. Las necesidades del pueblo boliviano y lamentablemente en esa tarea se han aplazado y ahora están queriendo llevar a todos los bolivianos a un 2024 con una visión política y no una visión de la necesidad que tenemos todos los bolivianos acá. Doctor, el ministro de Gobierno está acostumbrado a minimizar las cosas. Es muy claro el que sale por las calles y ve que están todas vacías, que no hay gente circulando, algunas personas posiblemente irresponsables que están provocando que haya movimientos, que son gente que son afines a un partido político. Pero el ministro parece que no conoce Santa Cruz, por un lado, y dos, ojalá hubiese estado el ministro y todos los ministros hubiesen estado desbloqueando Pailón, desbloqueando Guarallo, desbloqueando Palometilla, en su momento cuando era contra un pueblo que solamente quería trabajar, que eran personas que estaban exigiéndole al gobierno que le entreguen tierras fiscales, parques nacionales para seguir plantando coca. Entonces, no estuvieron, lo hicieron de una forma para poder bloquear Santa Cruz y el crecimiento de todos los cruceños. Bueno, decirles a la policía, a la Policía Nacional que se está prestando, justamente todos conocemos las declaraciones de nuestro comandante departamental que en una falta de respeto se ha puesto al servicio del ministerio para atentar y vulnerar a la sociedad cruceña, siendo que él está aquí para poder protegernos, para proteger las leyes, y sin embargo está protegiendo a un partido político, está siendo cómplice de los masistas, que están desbloqueando las vías, las calles, las rotondas, están atentando contra la población que se quiere manifestar. Están, de alguna forma, usando los bienes públicos para llevarse las llantas, y esas cosas es lo que tenemos que valorar nosotros. Están queriendo, de alguna forma, desvirtuar un paro que es legal completamente y que es un éxito en este momento. Están queriendo, de alguna forma, desvirtuando, 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 desv de ese, ese es la placa de este igual, por cual, estará. Lamentable es la sinvergüenzura que tenemos del alcalde municipal y de gente al más como él, sinvergüenza de Montaño y tantos otros, que están por la violencia queriendo levantar los puntos de bloqueo. Cuando la gente pacíficamente ha salido a las calles ejerciendo su derecho constitucional a la protesta. Nosotros no vamos a claudicar en esta lucha para que el censo se realice, porque es una lucha justa y de todos los bolivianos. Lo que sí repudiamos es la actitud cobarde y miserable del alcalde y de todos esos masistas que están saliendo a querer confrontar a la gente. Vamos a defender a nuestro pueblo, vamos a defender nuestra casa y vamos a estar aquí cumpliendo el paro de 48 horas, porque así se decidió en toda la institucionalidad cruceña. Vicepresidente, ¿hay resguardo de la unión en el Comité Pro Santa Cruz? ¿Hay alguna información de alguna toma que se quiera realizar? ¿También ha salido el presidente para poder evitar algún tipo de su integridad física? Bueno, hemos visto todo el teatro que ha hecho el alcalde poniendo gente afuera de su casa, haciéndose el que trabaja durmiendo en su oficina. Es un sinvergüenza tiempo completo. Nosotros vamos a resguardar nuestra casa, nuestra ciudad y nuestro pueblo. Toda la gente, no solamente la unión y todas las personas, vamos a salir a defender, porque es nuestro derecho, es nuestra obligación, pero sobre todo es nuestro deseo de defender nuestra posición, porque es una posición justa y correcta. Ahora que ese sinvergüenza va a tener que estar todo el tiempo hasta que dure como alcalde cargando esa cruz de que a su mismo pueblo está queriendo confrontar. No lo va a conseguir ese sinvergüenza. ¿Hay información de la toma del Comité Pro Santa Cruz? Bueno, estamos nosotros cuidando nuestra casa, como dije, estamos nosotros presentes, como lo hemos estado en todos los paros, y aquí vamos a estar. Ahora, si él es gallito para mandar gente, que él venga primero. Aquí lo vamos a esperar, pero que él venga primero, que sea varón y venga, el alcalde, que es el que está mandando a toda esta gente. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! Listo. Tanto que... Acá es el alcalde. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Subimos vídeo y contenido todos los días. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones. ¡Suscríbete!